El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Él confió a la iglesia, a los apóstoles, que son las doce columnas de la iglesia, el día de la resurrección, cuando dijo el Espíritu Santo, a quienes penos pecados quedan perdonados y a quienes retenen quedan retenidos. Entonces, la confesión sólo un sacerdote puede hacerla porque recibe ese poder de Cristo, San Juan 20, 23. Y hemos visto que la confesión expulsa el pecado, limpia el alma, purifica el alma, abra por el cielo, cierra del infierno, nos santifica, nos da la gracia, la santidad, nos hace hijos de Dios y nos restituye los merecimientos de las buenas obras que habíamos hecho antes de cometer pecado mortal. Y también algo muy importante, la confesión no sólo borra el pecado, sino también nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Ahora tenemos una pregunta interesante. ¿Es necesario a todos para salvarse el sacramento de la penitencia? Si el sacramento de la penitencia es necesario para salvarse a todos los que después del bautismo han cometido algún pecado mortal. Una persona que pecó mortalmente, gravamente, una adultez, una fornicación, unión libre, borrachera, un robo de un sueldo mínimo de un día, con sus brujas, hechiceras, no ir a misa el domingo pudiendo ir si uno no está enfermo, y bien son pecados mortales, hace falta confesarse. Y otra pregunta muy interesante, además de la necesidad absoluta para recibir la gracia y el perdón de los que han hecho pecados graves, otra pregunta, ¿es bueno confesarse a menudo, regularmente? Sí, es muy bueno confesarse a menudo porque el sacramento de la penitencia, fuera de borrar los pecados, da gracias oportunas para evitarlos en adelante. Entonces, la confesión, además de borrar el pecado, nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro, nos ayuda a evitar el pecado futuro. Los que quieren saber más de la fe católica, les aconsejo buscar en YouTube, Catecismo Católico Tradicional, Catecismo Católico Tradicional, ahí tenemos más de 150 charlitas que explican lo de la fe católica. Entonces, es bueno confesarse a menudo. Una casa que se limpia cada día, queda limpia. Otra pregunta interesante, ¿tiene el sacramento de la penitencia virtud, poder, fuerza de perdonar todos los pecados, por muchos enormes que sean? Claro, el sacramento de la penitencia o confesión tiene virtud, poder de perdonar todos los pecados, por muchos enormes que sean, con tal que se reciba con las debidas condiciones. ¿Y cuáles son estas debidas condiciones para hacer una buena confesión? Y bien, para hacer una buena confesión, hay cinco cosas necesarias. Primero, examinar su conciencia sobre los diez mandamientos de Dios, los cinco de la iglesia y el deber de Estado. El deber de Estado. Examinar su conciencia sobre todo lo malo que uno ha hecho de palabra, de obra, de obra, de omisión, de pensamiento, de deseo. Analizar todo esto. Y cuando son pecados gordos, graves, uno debe decir cuántas veces. Por ejemplo, una borrachera, dos veces, una vez, o cincuenta veces, no es igual. No fue borracho una vez, fue un accidente. No era adicto, fue un accidente. Pero el que toma cada vez en la semana es una adicción. Entonces, decir cuántos pecados uno tiene. Por ejemplo, si usted tiene mil dólares de deuda, son mil. Si usted tiene cincuenta veces, son cincuenta mil, es mucho más pesado. Lo mismo aquí. Entonces, examinar su conciencia. Primero. Segundo, dolor de haber ofendido a Dios. Dolerse de haber ofendido a Dios. Tres, propósito de no pecar en el delante. Propósito, firme propósito, tomar la decisión de no volver a pecar y alejarse de las personas, cosas, instrumentos de la ocasión del pecado. Y cuatro, acusar sus propios pecados. Decir sus pecados con confianza del sacerdote, sin ocultar ninguno. Y satisfacción o penitencia, hacer la penitencia que da el sacerdote. ¿Qué hemos de hacer para confesarnos bien? Para confesarnos bien, hemos de suplicar al Señor, nos dé luz para conocer todos nuestros pecados y gracia para confesarlos y detestarlos. Mis hermanos, el que tiene diez pecados, confiesa nueve y deja uno a propósito, y bien su confesión no vale nada. Tiene que arrepentirse de todos y cada uno sin ocultar ninguno. El que oculta pecados en la confesión, no vale nada su confesión, hace un pecado de sacrilegio. Y el que se olvida de un pecado, queda perdonado, lo confiesa en la confesión siguiente. Pidamos a María, Madre de los Dolores, que estuvo durante la cruz de Cristo, que nos ayude a detestar nuestros pecados, porque es Cristo que nos perdona, y nos perdona porque murió en la cruz por nosotros. Pidamos la gracia de hacer una buena confesión en esta cuaresma. ¡Gracias!